Hola a todos y bienvenidos al canal de Euskizaroskis Hoy vamos a aprender a hacer un lanza confeti casero Que hoy me como uno Para ello necesitamos una botella de plástico Un globo y una pinza de la ropa Unas tijeras Y confeti Ahora que por fin estamos ya en fechas navideñas Hacía falta hacer un buen experimento navideño Y que mejor que para estas fiestas Hacer un lanza confeti casero Para recibir el nuevo año como se merece El primer paso es muy sencillo Aunque para mi es un poco complicado Inflar el globo Ahora muy atentos Para que no se desinfle Tenemos que empezar a darle vueltas Vueltas y vueltas y vueltas Y finalmente colocarle la pinza Dejamos esto apartado Y con las tijeras toca cortar la botella Para este paso es muy importante Que pidamos ayuda a un adulto Así que con las tijeras Marcamos un punto Clavamos la tijera Y empezamos a recortar Nos tenemos que quedar con esta parte de arriba Para evitar pequeños cortes Con esta parte de la botella Lo mejor es poner un poquito de cinta americana O cinta aislante La que tengáis por casa Cortamos pequeños trocitos como este Y los vamos colocando ¿Veis? Así ya no corta Así que seguimos recortando Para cubrir todo el recorrido Ahora tenemos que colocar el globo En la boca de la botella Estiramos bien Y la colocamos Recortamos un trocito de papel Como este Y lo colocamos justo en la boca Esto servirá para que el confeti No se cuele hacia el globo Una vez hecho Empezamos a llenar la botella de confeti Todo el que queráis Bien, ya está todo preparado Simplemente queda Agarrar muy bien la parte de la boca Apuntar hacia nuestro objetivo Y quitar la pinza Ahora me toca probarlo a mi Como veis este lanza de confeti Es genial Voy a disparar por favor Y podréis divertiros Y podréis divertiros Una y otra y otra vez Plantando confeti a vuestros familiares Cuando venga el año nuevo Así que os deseamos un feliz 2017 Aunque sea todavía un poquito pronto Así que si te ha gustado Y quieres tener un año de mucha suerte Y felicidad Dale un buen me gusta a este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bien Pero ¿Qué han hecho con mi botella del agua? ¿Y ahora cómo, cómo bebo yo agua por las noches? ¡Ay! ¿Y por qué está todo lleno de confeti? Ahora hay que limpiarlo